Pues te explico, este, que eropi, es muy básico, cuando uno está en pecado, cuando uno está pecando, cuando uno corta la conexión que uno tiene con Dios, pues uno deja de ver los planes que tiene Dios, porque se desconectó de Dios, este, cuando caes en pecado y eres esclavo del pecado, te queda en un círculo vicioso donde no tienes salida, al menos de que te arrepientas, que vuelvas a cambiar tu mente, vuelvas a la cruz, vuelvas a la palabra, vuelvas a orar, te pongas, me entiendes, de nuevo en caminar, en donde vas. Pues yo estaba descarriado, yo estaba descarriado 115 veces, me entiendes, como dicen los panas de RD, este, saludos a Felipe y a Soporte de locura, saludos para ellos, ellos están muy bien, pero lo que les digo a esos muchachos que están haciendo un súper buen trabajo, están trabajando para los intereses de reino, estoy loco por conocerlos, este, les digo que tienen que volverse judíos como el judío, como dijo Pablo, y griegos como el griego, les hace falta eso, pero tranquilos, ustedes también, ustedes están a tiempo, están a tiempo, están a tiempo de arreglarse. Sí, solamente, este, la Biblia completa la predicamos, siempre y cuando, siempre y cuando su vestimenta, no es una vestimenta provocativa, una vestimenta que va a pecar a alguien, ustedes sencillamente se viste porque estamos tapados. Así que Dios lo bendiga, meta mano, ustedes dos son dos gallos, ustedes son dos guerreros duros de este tiempo, vamos para el cielo a disfrutar con Cristo. Ok, eso fue para Felipe y Soporte. A Felipe, traen eso por ahí para que le llegue a ellos.